Este jueves 17 de marzo, debate de las regiones. Desde Medellín, con los candidatos a la presidencia de la República, en alianza con El Colombiano, El Heraldo, El País y Vanguardia. Véalo en los portales de cada medio. En RedMás, canales 107 y 1007 HD. Y en InfoClaro, canales 1 y 1001 HD. RedMás Noticias. RedMás Noticias.